Hey, les habla Marcos y yo, y por fin hemos llegado a la quinta y última parte del Iceberg del K-Pop, y vaya que dejé la mitad de mi salud mental haciendo esto. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bec G. John La cantante Bec G. John debutó allá por el año 1999, teniendo una carrera fructífera y obteniendo gran popularidad especialmente entre el público joven, pero también llegaría a escandalizar a Corea por sus movimientos demasiado sexys al menos para la época. Pero a pesar de su gran popularidad, en el año 2000 un escándalo casi terminaría su carrera, y es que se estaría revelando en una página de pago por evento un video íntimo entre ella y su ex-manager. Y es que al parecer este material había sido grabado por el ex-manager en secreto, y sería usado para chantajearla en caso de que ella quisiera cambiar de manager. No tardaría mucho para que el video fuera pirateado y comenzara a distribuirse masivamente por internet. Según el diario The Guardian, el video llegó a compartirse alrededor de 200.000 veces en un solo día. Por su lado, el ex-manager tuvo la audacia de llamar a un programa en vivo solo para confirmar que la que salía en el video sí era Bec G. John. Claramente debido a la época, quien fue crucificada en los medios fue la cantante Bec G. John. Todas sus canciones fueron sacadas del aire y sus contratos publicitarios fueron cancelados. Todo esto al punto de que incluso tuvo que huir de la ciudad, no sin antes dar una conferencia de prensa y disculparse públicamente. Pero Bec G. John se armaría de valor y se enfrentaría a los medios, contratando ayuda legal, además de que feministas y grupos activistas se unirían en contra del linchamiento mediático en contra de la cantante. Por su lado, Bec G. John prometió que seguiría cantando mientras un solo fan quiera que lo haga, cosa que la llevaría a realizar un fan-meeting en secreto en un lugar desolado en las montañas. Según palabras de la cantante, ella estaba preocupada de que sus fans fueran criticados por su culpa. Por su lado, los medios informaban que el ex-manager había huido del país sin ninguna consecuencia, mientras Bec G. John trataba de retomar su carrera sacando nueva música un tiempo después, pero las principales televisoras no cooperaron mucho con su promoción. No sería hasta que la cantante decidiera cambiar de imagen y empezara a cantar baladas con su poderosa voz que su carrera comenzaría a despegar de nuevo en el año 2006, o sea casi 6 años después del escándalo. Su éxito llegó a ser tanto al punto de que se le llegaría a considerar como la reina de las baladas, aunque ocasionalmente también llegó a sacar alguna que otra canción con ritmos más latinos más parecidos con los que había debutado. Por su lado, a su ex-manager nunca se le condenó por lo sucedido, pero en 2008 sería arrestado en Estados Unidos por tener, ya saben qué, con una menor de edad, y esto fue lo último que se supo de él. Turbo Y el dúo Turbo se convertiría en uno de los primeros artistas del K-Pop que se rebelarían en contra de su agencia. Turbo debutó allá en la década de los 90, volviéndose uno de los artistas más reconocidos en toda Corea del Sur, pero su popularidad vendría con un enorme precio a pagar. Justo cuando se encontraban en el pico de su popularidad, los integrantes se esconderían de su agencia y no se presentarían a un concierto en noviembre de 1996. Las promociones de su álbum se tuvieron que detener y la policía los declararía oficialmente desaparecidos, por lo que comenzaría una investigación. Después se daría a conocer que en realidad los integrantes de Turbo eran explotados y maltratados por su agencia, por lo que no les quedó de otra que huir. Según lo que se reportaba en aquella época, Turbo llegaba a tener entre 10 a 17 conciertos diarios. Hacían alrededor de 5 vuelos al día mientras salían y entraban a urgencias por agotamiento. Se revelaría que los managers llegaron a usar la violencia con ellos para quitarles las ganancias de sus presentaciones. En una entrevista, el integrante Kim Jong-nam llegó a decir que se llegó a sentir aliviado, que solo lo golpearan con una silla y un cenicero, que al menos eso podría ser cosido en un hospital. Por su lado, según los informes de la policía, se supo que al integrante Kim Jong-kuk lo llegarían a amarrar en un sótano y lo golpearían por llegar a quejarse. De hecho, esa fue una de las razones por la que Kim Jong-kuk comenzaría a entrenar tan arduamente. Después de la investigación policial, dos managers y un representante de la agencia fueron arrestados. Después de esto, Kim Jong-nam dejaría la agencia. Sin embargo, Kim Jong-kuk regresaría a Turbo un año después. La agencia buscaría un reemplazo para Kim Jong-nam. Sin embargo, las condiciones para el nuevo integrante tampoco fueron demasiado buenas. Básicamente, no le pagaban nada y desarrollaría depresión y tendencia sui... ya saben qué. Por su lado, Kim Jong-kuk se terminaría lesionando fuertemente. Inevitablemente, el dúo terminaría disolviéndose y esta vez Kim Jong-kuk no renovaría con su agencia, sino que intentaría lanzarse como solista. Pero su antigua agencia amenazaría a los compositores para que no trabajaran con Kim Jong-kuk. Sin embargo, el cantante logró producir su álbum en solitario, pero terminó fracasando ya que su antigua agencia bloqueó sus actividades de promoción, por lo que tuvo un hiatus de alrededor de dos años. Después regresaría con un álbum ya sin agencia ni video musical, el cual pasó desapercibido. Sin embargo, una canción secundaria llamada One Man comenzaría a ganar popularidad. Y bueno, el resto es historia, ya que después le vendrían éxitos como Lovely que lo pondría en la cima de las listas musicales. Y actualmente es conocido por aparecer en uno de los programas de variedades más longevos de la televisión coreana llamada Rooney Man. Sonoyeon El 22 de mayo de 2013, Sonoyeon, integrante del grupo G.O.D., tendría que asistir al funeral de su novia. Según lo que reportaron los medios, ella había terminado con su propia vida y sería encontrada en el auto del idol. También se encontrarían pastillas para dormir y briquetas de carbón, además de una nota. La agencia de Sonoyeon comentó en su momento que el idol se encontraba en estado de shock y que cancelaría todas las actividades por el momento. También afirmaron que cooperaría con la investigación policial. Sin embargo, los rumores maliciosos alrededor del incidente empezaron a rodear a Sonoyeon. El 24 de mayo, los medios estarían informando que el idol también intentaría quitarse la vida, al parecer de la misma manera que lo hizo su novia. Afortunadamente para Sonoyeon, un transeúnte reportó el auto sospechoso y el cantante sería llevado a la sala de urgencias, por lo que lograría ser salvado. En diciembre de 2014, Sonoyeon estaría comentando en un programa que en aquel tiempo sentía que no había nadie a su alrededor, que a pesar de su popularidad no tenía a nadie. También comentó que cuando comenzó con su carrera de solista, sentía que no había nada en lo que sobresaliera y que las personas solo se fijaban en su físico. Afortunadamente, Sonoyeon se recuperó con el apoyo de su familia y sus compañeros de grupo, al punto de que el grupo G.O.D. haría un reencuentro. Kim Soon-jae Y la muerte del rapero Kim Soon-jae se volvió uno de los misterios más grandes de la industria coreana. Kim Soon-jae debutaría en 1993 con el dúo llamado Deus, el cual tuvo gran popularidad hasta 1995, cuando el dúo se terminó disolviendo. Sin embargo, ese mismo año, Kim Soon-jae debutaría como solista, específicamente el 19 de noviembre de 1995. Su presentación sería en la cadena SBS con su sencillo As I Told You, pero también sería el último día que todos lo verían con vida. El 20 de noviembre, o sea, un día después de su presentación, los medios estarían informando que se encontraría el cuerpo sin vida del rapero en su cuarto de hotel. La causa de muerte, un paro cardíaco. Al menos, eso se pensó al principio. Después se reportaría que encontrarían en su cuerpo alrededor de 28 marcas de aguja en su brazo derecho. La primera hipótesis apuntaba a una sobredosis. Sin embargo, después de la autopsia, las cosas cambiarían totalmente. Y es que se encontraría en el sistema de Kim Soon-jae cantidades letales de un tipo de anestesia que comúnmente es usada en animales. Pero el mismo reporte también descartaba que se lo hubiera hecho a sí mismo, por lo que la siguiente teoría sería un asesinato. Pero, ¿qué sucedió realmente esa noche? El rapero junto a sus bailarines, manager y su novia fueron a una habitación de hotel a celebrar su anticipado debut. Sin embargo, en la madrugada, cuando todos se fueron a dormir, una de las lavadoras comenzaría a funcionar misteriosamente. Luego, en la mañana siguiente, el manager encontraría el cuerpo sin vida de Kim Soon-jae. Después, en las investigaciones, la principal sospechosa sería la novia del rapero. Y es que, según lo que se decía, al parecer, ella tenía estudios en medicina. Además de que se le vio comprando grandes cantidades de anestésico para animales. También se decía que anteriormente, ella le había practicado la eutanasia a una de sus mascotas. Se decía que ella había practicado con el perro. Por lo que en el primer juicio, ella sería condenada por el asesinato del cantante. Pero en el tercer juicio, sería dejada en libertad. Esto debido a que algunos testigos cambiarían su declaración misteriosamente. Hubo muchos rumores sobre esta situación. Y es que, al parecer, se decía que la novia de Kim Soon-jae venía de una familia bastante adinerada. Que era dueña de una franquicia de farmacias. Y además, se comentaba que también eran muy influyentes en el mundo de la política. Y esta teoría incluso comenzó a crecer más cuando, en 2019, el programa Preguntas sin Respuestas de la SBS anunciaría un episodio especial sobre este misterioso caso. Pero, al parecer, nunca llegó a transmitirse debido a una orden judicial. Orden judicial que, al parecer, venía de la familia de la sospechosa. Open World Entertainment Y la agencia Open World Entertainment fue considerada como una de las más terroríficas agencias del K-Pop. En el año 2012, se dio a conocer que el CEO de Open World Entertainment sería arrestado por agredir, ya saben cómo, a aprendices femeninas. Entre las que se encontraban menores de edad. Según las acusaciones, había agredido más de 10 veces a 6 aprendices. Todo esto entre el 2010 y el 2012. También se reportaba que le suministraba sustancias ilegales sin su consentimiento para poder hacerlo. Luego vendrían acusaciones de obligar a idols masculinos a participar en este tipo de situaciones. En abril de 2012, se estaría informando que el CEO de la agencia sería arrestado y sería acusado solamente por lo de las aprendices femeninas. Ya que el delito de obligar a los idols masculinos a participar en ya saben qué, pues de alguna manera ese delito como que ya había caducado. Al final el CEO de Open World Entertainment sería sentenciado a la risible cantidad de 6 años de prisión. The East Light Y el caso del grupo de East Light es uno bastante turbio y muy largo, por lo que trataré de resumirlo de manera muy breve. En 2018, los hermanos Lee Son Chol y Lee Son Hyun, integrantes del grupo East Light, estarían denunciando el maltrato físico que recibieron por parte del personal de su agencia. En una desgarradora conferencia de prensa, el hermano mayor Lee Son Chol relataría las horribles cosas que tuvieron que pasar. Fueron golpeados con un bat de béisbol, eran retenidos contra su voluntad, los estrangulaban con cables de guitarra, les aventaban su plato de comida en la cara, entre muchas otras cosas más. Cabe destacar que los miembros eran menores de edad en aquel momento. Las cosas se pusieron más turbias cuando algunos de los miembros de The East Light defendieron a la agencia y comentarían que los hermanos nunca fueron encerrados o abusados físicamente como afirmaban. Sin embargo, la opinión pública se iría a favor de los hermanos, cuando los internautas comenzarían a encontrar señales en antiguos videos del grupo. Al final el productor sería sentenciado a solo 3 años de prisión, luego apelaría y su condena se reduciría a solo 2 años. Mientras que el director ejecutivo sería condenado a solo 8 meses de prisión. También dos de los miembros del grupo The East Light serían investigados por perjurio en sus declaraciones. China En febrero del 2016, los medios estarían reportando que la cantante en ese momento llamada solo como C, estaría siendo investigada por recibir dinero a cambio de placeres carnales. Según lo que reportaban algunas filtraciones a la prensa, la cantante C había recibido un pago de alrededor de 30 mil dólares por el servicio. El cliente, un coreano estadounidense ejecutivo de una empresa en Los Ángeles. El intermediario, un director ejecutivo de una agencia de entretenimiento, el cual anteriormente había estado involucrado en un escándalo similar. Después de la investigación, la fiscalía estaría revelando los nombres de las cuatro mujeres involucradas y la celebridad C sería revelada como la cantante Gina. Gina es una cantante de K-pop que debutó allá por el año 2010, la cual logró obtener gran reconocimiento dentro del público coreano debido a su concepto sexy y a su música innovadora para la época. Después de que fuera sentenciada por este cargo y condenada a pagar una multa, la cantante estaría dando una entrevista donde revelaría su versión de los hechos. Ella comentó que un amigo le había prestado algo de dinero. Después ese amigo dijo que no necesitaba pagarlo, que solo necesitaba ir a unas citas ciegas con un amigo que era fan de ella. Después de salir en varias citas, se dio cuenta que este amigo había pagado para poder salir con ella. Todo este escándalo haría que ella desapareciera de la industria por alrededor de dos años. Luego comenzaría a hacer apariciones públicas muy esporádicamente. Sharp Y el grupo Sharp es conocido como el primer caso de bullying dentro de la industria del K-pop. Sharp debutó allá por el año 1998, llamando la atención por ser un grupo mixto en una industria saturada de boys y girls groups. Pero pronto todo esto sería opacado por la manera en la que terminaría el grupo. En octubre del 2002, cuando se preparaban para participar en el programa Music Bank de la cadena KBS, las integrantes Lee Ji-hee y Seo Ji-yeon estuvieron involucradas en una pelea. Todo esto desató que se destaparan todos los maltratos físicos y psicológicos que sufrió la integrante Lee Ji-hee. Por parte de su compañera Seo Ji-yeon. Se especuló que la razón de esto era debido a los celos, ya que Lee Ji-hee era la vocalista principal y solía tener más líneas. También se decía que originalmente Seo Ji-yeon iba a incluir a sus amigos en el grupo, pero con la llegada de Lee Ji-hee eso se vio interrumpido. También se dice que Lee Ji-hee intentó salir repetidamente del grupo debido a la intimidación, pero que se le impidió salir ya que el grupo estaba en la cima de la popularidad. Después de su separación harían una conferencia de prensa. Por su lado Lee Ji-hee comentó su lado de la historia. Y por el otro Seo Ji-yeon dijo ser la víctima, aunque la opinión pública estaba más del lado de la primera. Aunque en un programa trataron que ambas hicieran las paces, esto nunca se logró. Cuando Lee Ji-hee comenzó con su fructífera carrera como solista, ella fue internada por exceso de trabajo. Una de las personas que la visitaría sería Seo Ji-yeon. Y según lo que se dice, ella llevó un ramo de flores que generalmente se le da a las personas en los funerales. Cosa que avivaron los rumores de bullying en el pasado. Roots En julio de 2005 ocurriría uno de los incidentes más escandalosos que alguna vez se haya visto en los programas de música en vivo. El canal NBC invitaría a una banda independiente de nombre Roots al programa Music Camp. Un programa de música donde generalmente iban grupos de K-pop. Sin embargo, la cadena de TV decidió darle la oportunidad a nuevos talentos que no eran muy conocidos. El día de la transmisión, la banda Roots apareció con más de 20 personas en el escenario. Pero eso no sería lo que causaría controversia. Sino que en medio de la presentación, dos de los invitados de la banda comenzarían a bajarse los pantalones. Y mostrarían ya saben qué a todo el público. Todo esto en un programa totalmente en vivo, dejando a la audiencia en un total shock. Después de este incidente, el programa fue sancionado y tuvo que ser cancelado. Por su lado, el vocalista de la banda y sus dos invitados tuvieron que enfrentar cargos por actuación indecente y obstrucción de negocio. Aunque después obtendrían libertad condicional. En el 2010, algunos medios estarían reportando que el vocalista sería denunciado por robar carne de res coreana de un restaurante. Y también estarían reportando sobre varias investigaciones que tenía en el pasado. Y bueno, hasta aquí con este iceberg del K-pop que básicamente tardé varios meses en sacar todas las partes. Pero aquí está. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que viste Nayana TV. Nos vemos en una próxima año. Gracias por ver el video.